No estaré bañada del sol de Cancún, pero sí estoy maquillada por Soul por Ana Bárbara. Aquí les voy a dejar tanto el Instagram como también el link para que hagan Zepop y puedan ver todos, todos, todos los cosméticos que tengo. Pero ahorita les digo, vean este maquillaje tan lindo, miren. Ahorita les digo qué colores utilicé de la paleta Rompiendo Cadenas, ¿vale? Gracias por ver el video.